En este video quiero mostrarte brevemente como crear tu usuario web en NBN Living, es decir el enlace para que tu puedas registrar a tus socios, clientes, prospectos, o sea tu propio enlace de afiliado, como lo creas. Primeramente ingresas a tu oficina virtual, si no sabes como ingresar a tu oficina virtual en la descripción te voy a dejar un enlace de otro de mis videos para que veas como ingresar a tu oficina virtual de NBN Living. Una vez que estas adentro de tu oficina virtual, aquí en la parte superior puedes visualizar tu nombre, en este caso pues mi soso se llama Wilson, ahí veras tu propio nombre, correcto. Entonces para crear tu usuario web vas a ingresar a la opción que dice mi perfil, lo puedes visualizar arriba a la derecha. Yo estoy trabajando desde un computador personal de escritorio, de pronto si es celular pues te va a salir un poquito diferente a la disposición, pero son las mismas opciones. Entonces nos vamos a mi perfil, luego ingresamos a donde dice mi usuario web. Si es la primera vez que vas a crear usuario web, tu no vas a ver este enlace, lo vas a ver este espacio vacío. Entonces tu vas a ingresar en la parte de abajo donde dice usuario web, vas a ingresar un nombre o un número, el que tu quieras. La única condición es que no lo esté usando otra persona. Yo por facilidad lo que suelo hacer es, como aquí va a aparecer el, bueno, aquí no aparece, pero si es la primera, perdón, si aparece, me equivoqué. Aquí dice afiliado, 274420, Wilson, etc. Vas a tomar estos seis dígitos que es tu código de socio y lo vas a copiar aquí donde dice usuario web y donde dice confirmación de usuario web lo vas a copiar nuevamente. Y le das clic en actualizar. Al actualizar se te van a generar estos enlaces que te va a servir para registrar en América, en cualquier país de América, en cualquier, el segundo para cualquier país de Europa y el tercero para cualquier país de África, donde actualmente estamos en Nigeria. Y eso es todo. Con esto ya tienes creado tu enlace único para inscribir a tus futuros socios y clientes. Se recomienda que este usuario web no lo cambies en lo preferible. ¿Por qué? Porque tú puedes haber compartido este enlace, se lo puedes haber enviado a alguien por mensaje, publicado en algún mensaje de tus redes sociales. Y si tú lo cambias y luego al pasar el tiempo alguien encuentra tu enlace original, al querer ingresar y registrarse no va a poder porque ese enlace ya no será válido. Por eso es que la recomendación es que una vez que crees tu enlace, que aquí como te decía en tu usuario web puedes colocar cualquier nombre que quieras o cualquier número. Yo recomiendo colocar tu número de afiliado, pero no es obligatorio. Luego de eso ya queda definido tu usuario web y preferiblemente no lo vuelvas a cambiar. Espero que este video te haya sido de utilidad. Si te gustó déjame un like. Si no te gustó igual déjame un like para ir mejorando los futuros videos. Déjame un comentario. Si llegaste aquí y no tienes patrocinador, es decir, no te has inscrito con nadie, no conoces a un distribuidor que te haya recomendado este video, contáctame, te dejo un enlace también donde haces clic y puedes escribirme directamente por WhatsApp para darte más indicaciones como pertenecer a esta maravillosa empresa y ser parte de nuestro equipo de ganadores. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.